10 y 5 de la mañana, bienvenido, Nano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le aclaro que 27 grados de temperatura es lo que marca el... El termómetro, digamos. Sí, sí, el mercurio. Llega hasta ahí, pero afuera, le aclaro que trepa. Ya la sensación térmica. Es de enorme calor a esta hora, 10 y 5 de la mañana, o sea, les espera un día realmente complicado. Bueno, muy bien. Y de calor hablamos, ¿no? Sí, de mucho calor. De calor hablamos y bueno, es un gusto presentar al sociólogo Rafael Paternay, también, senador suplente, por decir un poco la actividad actual, ex integrante del Observatorio Criminológico del Ministerio del Interior, o sea, hombre que interviene y lee las cifras, la cifra cruda, que a veces no significa mucho, pero si uno la lee puede tener una comprensión mayor. Y el tema es un poco el narcotráfico de esto que estamos hablando. Y voy a una pregunta directa, voy a los bofes, como dicen en la jerga, este, en un fardo. ¿Usted cree que hay que legalizar drogas? ¿Más drogas? Bueno, buen día. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Protéjase si quiere, levante la guardia, como quieran. Para compartir esta conversación, siempre incómoda, sobre un tema extremadamente difícil. Ustedes reseñaban ahora los sucesos de los últimos días, yo diría de las últimas semanas, porque en realidad es el problema del delito, es el problema de la intensificación del delito violento, es el problema del robo de armas, es el problema del narcotráfico, es el problema de la oposición que sale, de alguna manera, a colocar este asunto como si este asunto fuera nuevo, un poco en sintonía con lo que está ocurriendo y pasando en la Argentina. Son los anuncios oficiales de operativos, intervenciones en determinados territorios y bajo determinada lógica de gestión del trabajo policial. Es decir, es un conjunto de cosas que han circulado en el debate, en el debate público, que a veces se solapan, que pueden llegar a ser independientes, pero que en algún punto tienen una conexión profunda, que nos obligan quizá a hacer una reflexión más general, para tratar de colocar algunos temas, algunas ideas y algunas evaluaciones también de lo que hemos estado haciendo como país en el contexto regional y en el contexto mundial en el último tiempo y pensar hasta qué punto la estrategia que hemos seguido hasta acá es la mejor para evitar los problemas y sobre todo para evitar males mayores, que diría yo que en este momento es mi mayor preocupación. Creo que el Uruguay en este momento tiene el enorme desafío de descomprimir y disminuir los mayores niveles de violencia asociados con esta forma de criminalidad. ¿Está a tiempo Uruguay? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, porque ahí estamos jugando siempre con el riesgo. O sea, tenemos problemas importantes, lo venimos discutiendo, Nano, hace muchísimos años, el tema del delito, el tema de las violencias, no son temas secundarios, golpean, golpean profundo, golpean con mucha más crudeza en los sectores vulnerables, en los territorios más precarios, en la gente que tiene menos, en la gente que está más indefensa. Claro que es así. La desigualdad marca muy claramente cómo es el fenómeno delictivo, esto que se dice, ¿no?, de ciertos lugares y de ciertas zonas. No es un fenómeno secundario, nosotros estamos viviendo aparte un tiempo de profunda angustia cultural instalada con esto. Esta es la realidad uruguaya que es muy distinta todavía, y por suerte, a muchas realidades en la región. Digo esto para tampoco afilarnos y asentarnos en discursos catastrofistas, que nos comparan. Y hay una cuestión que me preocupa, y no voy a eludir la pregunta, Ya iba a decirte que había una pregunta colgando. Pero déjame encontrar el trayecto para llegar a esa pregunta. Me ha preocupado siempre, como observador de estos temas, en el Uruguay y en América Latina, algunos anuncios. Frente a una determinada realidad, se dice, si no hacemos algo para parar esto, la situación a futuro va a ser peor. Analicemos el discurso oficial de los últimos 20 años, de los últimos 25 años en Uruguay. Vayamos al 2010, cuál era el mapa de situación de definición. Problemas inquietantes asociados a esto, la instalación de redes de ilegalidad, de narcotráfico, de dinámicas de violencia, de armamento en manos de la población civil. Y el discurso era ese, bueno, si no hacemos algo, la situación va a ser peor. Bueno, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Esto es recurrente. Y hoy estamos en la misma posición, seguramente con una situación bastante más difícil que algunos años atrás. Entonces, el qué vamos a hacer es muy definitorio. Claro que hay que hacer algo. El problema es que ese anuncio no se termine transformando en una profecía autocumplida. Es decir, yo anticipo un problema mayor y luego lo que ocurre es que lo termine instalando. Por la propia lógica de las cosas que hago. Es decir, si yo al problema de la violencia, del delito, a la centralidad que las armas de fuego tienen, lo combato desde la lógica del lenguaje de la guerra, que es una cuestión reciente que se está instalando en la opinión pública, en el discurso oficial, en el último tiempo. Guerra de narcos. Esto es una guerra, esto es un problema desatado, lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que combatir, con lógica de ocupación, de ocupación territorial, con la lógica de la guerra, apelando un poco a esa idea de la defensa civil y a problemas y a miedos y a dificultades y a lógicas de violencia que son terribles. Terribles en las consecuencias que tienen en la confrontación del delito organizado y eventualmente terribles en términos de daños catastróficos y trágicos de personas que no tienen nada que ver con esto. Los casos son muy conocidos y muy resonantes. Si nosotros aplicamos la idea de que la política es solo combate a la cuestión de la oferta de las drogas, no solo no vamos a resolver el problema. A mí lo que me preocupa es que la estrategia termine multiplicando el problema, generando más lógica de violencia. Lo digo esto no tampoco para hacer catastrofismo como el que yo critico que se hace desde otros lugares, sino simplemente limitando a la evidencia que tenemos al lado, que tenemos en la región. Entonces por eso a mí me preocupa esta concepción muy en clave uruguaya todavía del combate a las drogas, de la guerra a las drogas, porque no es un discurso de factura uruguaya. Es un discurso que está instalado en escala planetaria, que ha tenido una trayectoria en América Latina durante más de 20 años, que ha tenido a Estados Unidos como el principal activador de ese discurso, pero que ha tenido consecuencias catastróficas. Porque en realidad ese combate ha multiplicado la violencia y los muertos y las víctimas los ponen los países pobres y los sectores pobres. Y los resultados no son buenos y el problema de la droga no se reduce, el consumo no se baja, el delito organizado no disminuye, las cárceles no se descomprimen, la reincidencia tampoco baja. Y me parece que ese es el punto y me preocupa como gobierno, como fuerza política, instalar un debate complejo que de alguna manera nos diga, bueno, ¿qué hemos hecho también en este trayecto nosotros para lograr una política de desarme civil, para mejorar los mecanismos de prevención, para reducir la reincidencia, para seguir teniendo una estrategia eficaz también de control policial y de política criminal del delito organizado? Pero, ¿será que no estamos concentrando todas las baterías en el microtráfico, en la persecución del microtráfico, y que eso nos activa los circuitos de violencia y no estamos siendo demasiado eficientes o todo lo eficiente que deberíamos ser en el control de la gran criminalidad? ¿Tú crees que se combate legalizando algún tipo de droga? Bueno, entonces voy a esa respuesta, porque este es un debate global, lo conversábamos hace un rato, este es un debate que está en todos los países, que va a estar en la discusión de Naciones Unidas en términos de política planetaria, en un país como Uruguay, porque atención, para también transmitir algunos otros mensajes, la política de los últimos 10 años, 11 años, a nivel de política general de droga, a nivel de estrategia nacional de política de droga que el país ha tenido, es una política muy compartible, extremadamente compartible, muy consciente que el problema es la demanda, muy consciente de que hay que reducir daños y riesgos, y de alguna manera que hay que empezar a transitar un proceso de legalización con regulación y con control que permita de verdad empezar a descomponer las lógicas de los mercados, empezar a transformar esos mercados negros, sórdidos, violentos, de dinámicas perversas, en lógicas nuevas, reguladas, que prioricen los derechos, que prioricen de alguna manera la perspectiva también de la salud pública, y que esta lógica de la criminalización, esta lógica de la guerra de las drogas, no nos termine ganando la agenda, porque en realidad estos temas, que están instalados y que son muy graves, terminan capturando la agenda, y los gobiernos terminan respondiendo a la demanda, porque la demanda es muy clara, más seguridad, quitar los problemas, los niveles de violencia extrema, que se viven, insisto, muy diferente en territorios precarios que en territorios integrados, entonces creo que, yo en particular tengo una posición, de amplio criterio de legalización, aunque la legalización tampoco es una fórmula mágica, la fórmula jurídica de decir, bueno, yo legalizo la mayor cantidad de drogas posibles, y de por sí también soluciono el problema, puede ser una ilusión, entonces esto debe ir acompañado de políticas, de fuerte contenido regulatorio, de amplia articulación interinstitucional, entonces hagamos un balance, porque a mí me preocupa, también desde la perspectiva de gobierno, cuánto estamos poniendo el acento en esto, que es el control de la oferta, el control policial penal de la oferta, y cuánto estamos invirtiendo, y cuánto estamos poniendo inteligencia estratégica, en sacar adelante, por ejemplo, la institucionalización del proceso de regulación del cannabis en Uruguay, el Uruguay está siendo observado y visto en el mundo por esta experiencia, y nos tiene que salir bien, y es compleja, es extremadamente compleja, porque toca distintas puntas, se enfrenta a un sentido común, y a una moralidad muy fuertemente instalada en torno a esto, entonces los esfuerzos de política pública, deben ir en una dirección más compleja, y ese es el debate que tenemos que dar, con evaluaciones ciertas, y no es un problema de ingenuidad, o sea, yo puedo picar de ingenuo, pero no me considero en esta perspectiva, que esté abonando una perspectiva ingenua, y si somos ingenuos, bueno, yo quizá prefiera ser ingenuo, y no terminar suscribiendo un realismo, que me multiplica la barbarie. Preguntarle a un sociólogo, tiene este problema, le haces una pregunta, y él habla 40 minutos, te da la... El problema es la pregunta, no es la respuesta. Voy a una segunda pregunta, que posiblemente también nos dejo en un rato, que es otro de los temas que preocupa, armamento. ¿Y qué? Las armas. Sí, claro. Tú hablaste, has hablado públicamente del desarme civil, ¿cómo se desarma una población, que ya de por sí tiene miedo, que está en la lógica de la guerra, y a veces muchos tienen la sensación, de que un fierrito acá, como se le llama en un fardo, te da garantías? ¿Tú crees que hay que desarmar la población civil? ¿Eso va en la dirección de una política de guerra, que no es conducente? A ver, lo que ocurre es que cuando uno piensa una política de desarme, mejor dicho, una política de regulación, control y desarme, dada las características que el fenómeno tiene en Uruguay, porque tiene una prevalencia gigantesca, esto no es una cuestión que venga diciendo yo, lo vienen diciendo las organizaciones sociales, desde hace muchísimos años, sobre el nivel de armas de fuego en manos de la población civil, y como eso es un multiplicador de la inseguridad, en realidad, y un multiplicador de la violencia, que impacta en estas modalidades de delito, pero que impacta en las tasas de suicidio, que impacta en las tasas de violencia de género también, que impacta en las lesiones, en las amenazas, en las formas de tramitar nuestras relaciones cotidianas, no solo en los indicadores más extremos de violencia. de violencia. Plantear una política de este lugar, a su vez desprendida de otras iniciativas, está claro, si yo digo, bueno, en realidad el camino es simplemente el desarme civil, pero en realidad yo no mejoro la percepción, no disminuyo los niveles de violencia, y mejoro localmente y globalmente las percepciones de inseguridad, en realidad esa medida que yo estoy promoviendo, puede tener efectos muy limitados, porque choca contra la lógica del sentido común, ¿por qué me voy a desarmar yo si en realidad el mundo del delito sigue armado, y los riesgos que yo puedo asumir teniendo un arma, en realidad son más bajos que si no la tuviera? Entonces hay que desarmar mucha cosa y hay que poner una política de desarme dentro del marco de una estrategia de prevención, pero el problema es que ese es un camino ineludible en el Uruguay de hoy, no sé si para resolver todos los problemas, pero seguramente sí para atenuar y bajar una cantidad de fenómenos fuertemente asociados a muchas cosas, como ya he reseñado. No solo es el desarme, es una política de mayor nivel de control y regulación de las armas, porque ese es un enorme desafío, es decir, ¿cómo controla el Estado?, ¿cuál es el alcance? Y seguramente una estrategia de desarme civil, hay que sacar armas que están en circulación. Seguramente es más efectivo tener una política de desmontaje de los mercados negros de estas redes de legalidad, porque el tema del tráfico de armas forma parte también del delito organizado, y muchas veces tienen conexiones con otras formas de delito organizado, hay una división del trabajo y algunas veces tienen conexiones con fenómenos de corrupción institucional. Entonces, es crucial, es crucial colocar esto en una agenda y en una estrategia. El problema es que hay que decirlo, hay que enunciarlo, pero la estrategia no puede ser una estrategia simplemente de una campaña publicitaria, vamos a cambiar armas por bicicletas o computadoras, porque si uno es ingenuo, vaya si esa política pública peca de ingenuidad, ya es una ingenuidad inquietante. Entonces, hay que ponerla en el contexto de una política preventiva. Ahora, está claro, estos niveles de violencia que tenemos en Uruguay, que se han ido instalando, que claro que no son los de Argentina en determinadas zonas, ni los de Brasil, ni los de Colombia, ni los de México, pero son los nuestros, y nos preocupan y nos inquietan, y las tasas de homicidio allí están. Hemos pasado de 7 cada 100.000 a 8 cada 100.000, y es un salto importante para la realidad uruguaya. No va a tener éxito duradero o no va a tener impacto integral en distintos fenómenos de la violencia si no emprendemos un camino serio de desarme civil. ¿Cómo se hace? Forma parte de los diseños de política pública. Sí, ¿le haría para hablar? Sí, mientras Paternay iba recorriendo, mira, para que veas algunas cosas que me fue recordando, una la mencionó él, lo de la bicicleta y las armas, aquella campaña para canjear un arma por una bicicleta. Me recordó la conferencia de prensa del ministro de Defensa, cuando en determinado momento el tema de la inseguridad estaba instalado y como parte de las medidas que se tomaban en ese momento como respuesta a la demanda de la opinión pública, fue el ministro de Defensa, el vocero en ese momento del presidente de la República en decir que la legalización de la marihuana o la reglamentación de alguna manera de que el Estado pasara a ser el productor formaba parte de las medidas de la seguridad, yendo un poco en línea con lo que recién decía el sociólogo. También recuerdo las declaraciones del subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, diciendo que en determinado momento cuando se hablaban de los ajustes de cuentas, ahora no, ahora son las propias autoridades que dicen que estamos en otra etapa, que ya no es más ajuste de cuentas, pero que estos ajustes de cuentas la población tenía que estar tranquila porque si usted no andaba en nada raro seguramente no le iba a pasar nada. ¿Por qué hago todas estas apreciaciones? Porque me da la sensación, por lo que uno también recibe de la gente cuando hacemos este tipo de notas, que de acuerdo a lo que en ese momento es la noticia que nos conmociona, sale la declaración de turno. Casi como aquello que decíamos en el campito, el juez que cobra el guirito. Tiramos algo, sale eso, pero después, verdaderamente en sustancia, es lo que acaba de pasar cuando Paternay, en la recorrida que realiza por la posibilidad de un desarme civil, nos dice, no se puede caer en la ingenuidad de decir una bicicleta por un arma, porque evidentemente nadie no dio los resultados que tuvo la campaña, pero me parece que muy exitosa no fue. Y además, arrancó diciendo, hace 20 años decimos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, arrancó en esa decisión. Porque si no va a ser peor. Y yo escuché ayer al fiscal de corte y el anuncio que se hacía, y va en esa dirección. Si no hacemos algo, en realidad las próximas víctimas van a ser los periodistas, van a ser los jueces, van a ser los fiscales. Y a mí me preocupa esa lógica de razonamiento, de advertencia, de profecía autocumplida, porque en realidad lo que hay que poner en la consideración del debate es verdaderamente qué estamos haciendo y qué consecuencias tiene. Entonces yo quiero hacer una consideración política, en realidad, sobre esto, porque es muy difícil no ser reactivo en una política de seguridad. Vamos a ponernos del lado de la gestión. Hay que ser sinceros, en un debate en donde la presión mediática es muy fuerte, en donde los problemas son muy graves, es muy difícil no ser reactivo. El problema, además de tener capacidad reactiva, más allá de algunas inconsistencias, es tener instalada, fuertemente institucionalizada, una política integral. Y ese es un deber de nuestro gobierno y de nuestra fuerza política. Porque si no, las alternativas, en verdad, ahí sí que van a ser peores. Paternay, queremos agradecer también a Nalo. Vas a volver. Va a volver, porque quedó cortísimo el tiempo y ya nos tenemos que... Nos hicieron varias veces el agradecimiento, pero la verdad quedó cortísimo. Danilo, prácticamente no hablo. Yo creo que es una sorpresa inquietante. Después Nalo me pega, me dice que me porto mal y me castiga. Vamos con el cierre de la entrevista y con la promesa, obviamente, para quienes nos están escribiendo con muchas inquietudes, de que obviamente vamos a continuar con el tema y a volver a invitar a Rafael Paternayna esta vez.